Cultura ¿Quién iba a pensar que íbamos a calificar? Solo nuestro orgullo nos hizo venir de atrás Aunque no quedemos ahora en un primer lugar Ojalá si fuera, porque ganas siempre habrá Limar contra corrientes, eso no es nuevo ya Limar siempre asperezas, tampoco es novedad No dejes que te cambie tu forma de pesar Siempre con tu equipo, no mires hacia atrás Santos que le ganas, apoyemos pues en sus batallas La laguna que agradece, pues tu jugo no se enorgullece Amigos de la comarca lagunera, apoyemos todos a nuestro equipo Todos con nuestro grito, nuestro grito de batalla Duro, 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 santo duro Duro, 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 santo duro Remar contra corrientes, eso no es nuevo ya Limar siempre asperezas, tampoco es novedad No dejes que te cambie tu forma de pesar Siempre con tu equipo, no mires hacia atrás Tantos que le ganas, apoyemos pues en sus batallas La laguna que agradece, pues tu jugo no se enorgullece Osvaldo despeja el valor, no tiene Daniel Tu dueña balsa, tu dueña para Lorito Jiménez, ya lo vio, Jiménez para Peralta Peralta para Bozo, Bozo queda solo, dispara Duro, 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 duro santo duro ¡Gracias!